¿Sabes qué es un auxiliar de servicios a bordo? Enamórate de esta profesión y vuela muy alto. Cuidar requiere de mucha responsabilidad. Ser auxiliar de servicios a bordo significa velar por la seguridad de los pasajeros al interior de la aeronave, controlar, vigilar y sabalguardar sus vidas en situaciones de riesgo. Esta profesión demanda interés por los demás y capacidad de reacción en situaciones de emergencia. Antes, durante o después de un vuelo. Esto sin dejar de lado que requiere de gran atención y servicio al cliente durante el proceso de embarque y entierra. Estudio auxiliar de servicios a bordo y aeroportuarios en la Corporación Educativa Indoamericana. Comunícate en cualquiera de nuestros canales digitales, celular y WhatsApp, 301-712-0192 300-681-0988 o 301-390-4153 www.indoamericana.edu.co Síguenos en redes sociales Facebook Indoamericana Call Instagram Arroba Indoamericana Tu carrera en la aviación comienza aquí.